Bueno, buenos días a todos. Estamos en la narración de Aridane, que estará con nosotros mínimo hasta el 2022 y si cumplen la serie de objetivos también hasta el 2023. Bueno, lo primero es, creo que es una narración muy justa, sinceramente. Yo con él a veces he sido, no públicamente, evidentemente en privado, bastante duro, pero bueno, lo hacía por su bien y él lo sabe, a lo mejor él no lo entendería así, estaba enfadado conmigo a veces, pero bueno, al final también es mi trabajo. Pero bueno, tener en cuenta que cuando se le firmó se pagó un dinero por él, él hizo un esfuerzo enorme a nivel económico por estar con nosotros, entonces él tenía uno de los salarios más bajos tanto en primera como en segunda división con nosotros. Y bueno, ahora mismo lo que hemos hecho yo creo que es una narración de justicia, sinceramente, con su rendimiento. Y una temporada espectacular y bueno, espero que eso no significa que en San Mames no esté igual de bien, pero sí que su rendimiento ha sido tremendo. Al final no es lo que yo pueda decir, sino, bueno, pues en el mundo del fútbol ha sido una grata sorpresa, he estado en los once de jornadas de especialistas, de no especialistas, pero más allá de eso, lo que veis cada domingo, que el rendimiento ha sido muy bueno. Y bueno, que sea nivel de concentración, pues puede estar con nosotros mucho tiempo y además competir en primera división al más alto nivel. Con lo cual, luego también quiero destacar al final que cuando no ha jugado es algo que quiero resaltar. Su comportamiento ha sido ejemplar, él habla poco, pero bueno, tiene más allá del respeto que pueda tener la afición, incluso nuestro propio, el respeto de los propios compañeros y del cuerpo técnico. Porque cuando la gente se le conoce, cuando van malas cosas y cuando él no jugaba, era el primero en animar a los compañeros y estar encima de ellos, en la celebración del gol, en todo lo que hemos conseguido, aparte de su aportación deportiva, su aportación personal, que aunque lo veáis así de callado ha sido muy importante. O sea que os dejo con él, que es el verdadero protagonista. Bueno, me siento muy contento, muy feliz, muy orgulloso de que me hayan renovado, de seguir vinculado a Osasuna, agradecer a Braulio, a todo el staff del primer equipo, al cuerpo técnico, a jugadores, porque bueno, gracias a ellos también son día a día con ellos, y me han enseñado mucho, y bueno, simplemente agradecer a ellos y a mi familia, por supuesto, que siempre estaba para lo bueno y para lo malo. ¿Tu rendimiento ha sido el esperado en el tiempo? ¿Perdona? Si tu rendimiento ha sido el esperado, lo esperabas tú, ¿no? Sí, sí, yo sabía que, bueno, al principio, pues bueno, no entré con buen pie, pues bueno, es normal, ¿no? Que la gente, la afición, lo que rodea a Osasuna, pues se me haya echado encima, pero bueno, yo sabía que trabajando y siendo yo mismo iba a estar a gran nivel, ¿no? Y bueno, y luego el míster es el que decide, y bueno, yo trabajo para mí y para el equipo, para que bueno, para cuando me toque jugar, pues hacerlo lo mejor posible. ¿Te llevó alguna oferta en el evento de invierno? Yo siempre he pensado en quedarme aquí, y de hecho tenía contrato con Osasuna, y mi primer objetivo ha sido Osasuna. ¿Qué ha pasado de las dos temporadas a esta, para que haya dado el nivel que está dando en primera? Bueno, pues yo creo que mucha culpa la tiene el cuerpo técnico, ¿no? Si es verdad que, bueno, el segundo año no tuve ese rol de jugar los partidos que quisiera, pero bueno, venía a entrenar contento, venía feliz a entrenar, porque bueno, los entrenamientos eran dinámicos, eran divertidos, y luego, pues bueno, si es verdad que tenía otro rol, pero estaba a la mínima, no bajaba los brazos cada entrenamiento, para cuando me tocaba entrar o jugar, pues hacerlo bien. Bueno, yo he trabajado día a día, ¿no? Y cada categoría, cada circunstancia, pues bueno, te expones a darlo todo, ¿no? Y es lo que dice Braulio, en primera, lo que sí se nota es la concentración, y es que en cualquier despiste mínimo es un gol, ¿no? Y eso, bueno, en primera no se puede permitir, porque ya con un resultado en contra, si es difícil la primera, pues con un resultado en contra es muy difícil. Has dicho que siempre habías pensado en quedarte aquí, pero no has respondido si has tenido ofertas en el mercado de invierno, y quiero saber si la parte familiar ha pesado mucho para quedarte. Sí, sí, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo, bueno, tengo dos nenas, ¿no? Que han nacido aquí, una de ellas está en la guardería, y luego la familia está súper adaptada, está súper contenta aquí, luego he hecho amigos, tanto del equipo como fuera de lo deportivo, Navarro, y la verdad es que conmigo se han portado divinamente desde el principio. Él tenía claro que quería seguir, y lo quiero destacar, y que eso se inició antes de que viniera la oferta por él, y en ningún momento, vamos, no puso ningún problema, ni utilizó esa oferta, que era un club importante, y para mejorar o no, no. Esto era, vuelvo a repetir, un premio a su rendimiento. Sí, la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que, bueno, ahora estoy en un buen momento, ¿no? Se está dando todo, ¿no? Mi familia está súper contenta aquí, y yo luego, pues bueno, estoy trabajando día a día, ¿no? Porque al final nosotros nos dedicamos a una carrera, ¿no? Que tienes que trabajar día a día, porque si no hay compañeros detrás, ¿no? Que aprietan y no puedes bajar los brazos. ¿Qué cambio de forma de jugar a la casa? Bueno, pues Arrasat es un míster, ¿no? Es simple, ¿no? Es un hombre que te dice las cosas a la cara, te dice cómo son las cosas, dónde tienes que situarte, cuándo tienes que despejar, cuándo tienes que pasar, y la verdad es que estoy muy agradecido a él, ¿no? También porque, bueno, ha apostado por mí, y bueno, espero que siga así, y que el equipo, pues siga progresando. ¿Cuánto de esa evolución debes a él? Bueno, pues gran parte, ¿no? Porque al final es el que decide, ¿no? Quién juega los fines de semana, pero bueno, creo que yo también, personalmente trabajo todos los días, ¿no? Luego, lo que es fuera de los entrenamientos, pues me cuido, estoy en casa con mis niñas, con la familia, y eso es importante también, ¿no? Ya he cambiado esa media vida loca que llevaba, y... Eso no lo dije. No, de verdad. Y bueno, la verdad que sí, de verdad, algo así. Sí, y no, la verdad que estoy súper centrado, súper centrado en lo que es lo deportivo, y esperemos que siga así. Sí, la verdad es que... Desde el primer año, ¿no? La verdad es que los chicos de aquí, los navarros, ¿no? Me han ayudado mucho, y bueno, como tú dices, no tenía ese rol de jugar, pero bueno, me sentía súper contento en el equipo, me sentía como uno más, y es como... Como te dije antes, ¿no? El míster al final, pues, tiene que poner un once, ¿no? Yo cada semana se lo ponía difícil, ¿no? Para que, pues bueno, para que los centrales que estaban jugando, pues, no bajaran los brazos, y eso al final era bueno para el equipo. Pues bueno, yo creo que con mi forma de jugar también, ¿no? Es un equipo que va al límite, y yo creo que también voy al límite, aunque a veces me tengo que frenar, ¿no? Pero bueno, creo que estoy en el equipo ideal.